Con su permiso, señor Presidente, compañeros y compañeras diputadas. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a esta tribuna a solicitar su voto a favor de los presentes dictámenes por considerar las propuestas contenidas en ellos como un reconocimiento digno y trascendente a la memoria de Eduardo Neri Reynoso. Con esta inscripción, se está rindiendo un homenaje a la figura de este destacado legislador guerrerense, ejemplo de valentía, honestidad y principios irrenunciables. Pero también es conveniente decirlo, con la colocación de la imagen de Eduardo Neri Reynoso en la plaza central de este recinto y la placa con los nombres de los 82 legisladores que lo acompañaron en aquella legislatura, así como la exhibición de las preseas entregadas a diferentes ciudadanos que han sido galardonados con esta distinción, estaremos dejando un testimonio de aquella generación de representantes valerosos cuya protesta frente al poder dictatorial dejó claro que este poder legislativo y en particular la Cámara de Diputados no sería un brazo ejecutor y complaciente del poder ejecutivo. Esa brillante generación de parlamentarios a la que aquí me refiero mostró con cabalidad que el único mandato al que todos quienes desempeñamos esta labor legislativa debemos servir es únicamente al pueblo, al que con transparencia y honor representamos. Lo anterior fue sin duda la motivación principal de la propuesta de su servidor, con el respaldo de mi grupo parlamentario, cuyo dictamen ahora se somete a su aprobación y por el que se nombra la plaza central del recinto legislativo de San Lázaro, Eduardo Neri Reynoso, y se coloca un busto con su efigie, así como el apoyo del dictamen que reforma el artículo 30 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico, Eduardo Neri y legisladores de 1913. Sin duda, en estos tiempos de alternancia y mayor apertura que vivimos, es conveniente mantener viva la herencia de quienes contribuyeron a construir y consolidar nuestras instituciones. No olvidemos que la historia nos enseña la razón de nuestro presente y nos muestra cómo construir un mejor futuro. Por ello, el Partido Acción Nacional apoya el presente dictamen, toda vez que desde su fundación se ha caracterizado por sus ideales, dentro de los cuales se debe resaltar nuestros principios humanistas dirigidos al bien común, el cual era el mismo objeto que con su sobresaliente actitud procuró en aquellos tiempos don Eduardo Neri Reynoso. Agradezco a los diputados coordinadores Silvano Aureoles Conejo, Manlio Fabio Beltrones y Luis Alberto Villarreal, quienes hicieron suya la propuesta de un servidor. De igual manera, agradezco y felicito a los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Verdeja, autores de la otra iniciativa que también se dictamina. Debemos entender que un reconocimiento como este va más allá de signos partidistas y nos permite contribuir unidos a la memoria histórica de esta honorable institución, a la que orgullosamente todos los aquí presentes representamos. Por lo anteriormente expuesto, al ser un merecido homenaje al legado de este legislador y que los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional tomamos como ejemplo y compromiso de cara a los ciudadanos a quienes responsablemente debemos representar, votaremos a favor de los dictámenes en mención. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Aguilar Vega.